La activista social Rosy Orozco visitó Tlaxcala y manifestó preocupación porque el magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez tenga a su cargo el recurso de apelación promovido por Rodolfo N., acusado de agredir sexualmente a Laura N., extrabajadora de una empresa de textiles en Mazatecochco. Cabe recordar que gracias a los elementos de prueba recabados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el sujeto fue detenido, vinculado a proceso y actualmente se encuentra en prisión preventiva. La presidenta de Unidos contra la trata AC señaló que por los antecedentes del magistrado teme que el curso del caso cambia a favor del presunto inculpado. Pidió que se investigue el actuar del presidente de la sala penal y de la especializada en administración de justicia para adolescentes. Nos llega la noticia de que el recurso de apelación del presunto que hizo la violación a Laura pues cae en las manos de un magistrado que pues tengo ya, recabé 54 casos, entre ellos varios de violación, que este mismo magistrado está resolviendo libertad en casos de homicidio, en casos de trata, en casos de violaciones. Es impresionante encontrar 54. Este es el que resuelve los amparos. Orozco señaló que en caso de que dictara una sentencia de libertad a favor de Roberto N., se pondría en situación de peligro a Laura N., por lo que llamó a las magistradas Rebeca Chicotencat y Elsa Cordero a ser aliadas de quienes son víctimas de un delito. Hacerles el llamado, sobre todo también a las mujeres magistradas, a que hoy se pongan de lado de las víctimas. Si en este estado un caso tan grave como el de Laura queda en impunidad, ¿en dónde queda la justicia y la seguridad para todas las mujeres de este estado? ¿El violador saldrá entonces a la calle porque tenemos un magistrado que todos los amparos misteriosamente los resuelve a favor de los victimarios? Muy grande. La activista advirtió que si en este caso hay impunidad para el presunto agresor, el papel del Poder Judicial quedará en entredicho. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.